De hacerlo de igual a igual, creo que por momentos el equipo lo hizo, tuvimos las chances como para ponernos arriba, también las tuvo Argentina, creo que pesaron también esta clase de partidos, son partidos cerrados, donde obviamente hay jerarquía individual y los errores te los transforman en goles, ya habíamos tenido la fortuna de que Messi no pudo definir y que pegó en el palo en una pelota que entregamos mal nosotros atrás y bueno, después en momentos determinantes, porque a los 2.40 minutos de cada tiempo Argentina tiene la posibilidad de convertir el gol cuando nosotros tuvimos también nuestras chances favorables para haber convertido cuando el partido estaba 0-0, cuando estaba 1-0 y el final es esa sensación amarga porque pone una distancia en el resultado que tal vez no fue la distancia que hubo en cancha, pero es propio de la jerarquía que tiene Argentina como equipo y la jerarquía individual que tiene, que tiene esa capacidad de transformar los errores en goles, entonces hemos llevado experiencia, nos llevamos cosas en el debe, tenemos cosas en el haber también, tenemos un equipo joven que lamentablemente hay que convivir con este tipo de situaciones y tipo de formación que se quiere a través de las adversidades, de los errores, porque insisto, lo que dijimos aquí, tuvimos la posibilidad de estar un mes juntos con los jugadores, vi evoluciones del primer partido hasta el último y obviamente me quedan un montón de cosas que trabajar y que corregir y si entiendo de que nos han pesado de manera contundente por ahí los errores que cometimos nosotros. Lo hablábamos con Leonel recién cuando terminó el partido, me decía que no te engañe el resultado, nos costó mucho el segundo tiempo, me dijo tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro, se lo agradezco a Leonel por la apreciación que me dio y el concepto que tiene y si entiendo de que nosotros tenemos que saber que en esta clase de partidos, sabemos, lo habíamos hablado, que son esa clase de partidos que el que acierta gana, el que se equivoca pierde, porque hay enfrente esa jerarquía para marcar ese tipo de situaciones y bueno, nosotros nos sentimos en partido a lo largo de todo el partido, a pesar de ir perdiendo 1 a 0 y faltaban 5 minutos cuando intentamos también con un cambio más de campana poner para tratar de forzar en los últimos 5 minutos el empate que lo estábamos buscando, porque teníamos pelotas paradas, porque trabajábamos por los costados, si bien estábamos cediendo campo y espacio a jugadores muy rápidos como más que nada cuando entró Di María y tenían a González, Messi y Lautaro arriba que son una amenaza permanente pero en riesgo que había que asumirlos y bueno, ahí donde lamentablemente perdemos una pelota en la salida y Argentina puede poner el 2 a 0 y ahí prácticamente liquidó el partido, pero la respuesta que mostró el equipo otra vez en la adversidad fue buena, lamentablemente hoy no pudimos torcer la historia como nos había sucedido en otros partidos.